Vive Castilla y León en Vive Radio con Iván Álvarez Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Vive Castilla y León, este espacio que les acompaña de lunes a viernes desde las 2 y cuarto hasta las 3 en punto de la tarde por delante, tenemos 45 minutos para acercarles a aquellos asuntos que son de interés en nuestra comunidad, nos pueden escuchar a través de la FM de toda la vida en nuestra página web www.viverradio.es, en todas nuestras plataformas de streaming y de podcast y en las redes sociales de Vive Radio con el sonido perfecto de nuestro técnico Ángel de Jesús Es martes 24 de octubre, la actualidad nos va a llevar hoy a conectar en directo con seis de nuestras provincias, les vamos a ofrecer la última hora del trágico suceso ocurrido ayer por la tarde en la localidad zamorana de Roales del Pan, donde una mujer de sólo 27 años fallecía tras ser atacada por varios perros, viajaremos a varios municipios de nuestra comunidad para conocer en primera persona a cuatro mujeres que son ejemplo por fomentar el empleo rural y el desarrollo económico en nuestros pueblos, Urcacil nos va a presentar el sexto congreso de cooperativas agroalimentarias y nos desplazaremos hasta Soria porque ya ha comenzado el festival de las ánimas. Hoy, 24 de octubre, se conmemora el Día Internacional contra el Cambio Climático, una fecha que pone de actualidad la urgencia de actuar desde todos los sectores y ámbitos de la sociedad, ya que el planeta sigue calentándose a un ritmo acelerado y los efectos son evidentes. Las temperaturas medias han aumentado. El verano de 2023 ha sido el más cálido a nivel mundial desde que hay registros. También el mes de septiembre ha sido el más caluroso. Este calentamiento constante repercute en la disponibilidad de agua. España encadena tres años con precipitaciones por debajo de lo normal y dos años en situación de sequía meteorológica. La temperatura de los mares también sube y la Antártida continúa perdiendo hielo. La solución para reducir las consecuencias del calentamiento global pasa por disminuir las emisiones de gases invernaderos. Cuidar el planeta, nuestro planeta, depende de todos y cada uno de nosotros. No podemos mirar hacia otro lado. Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez. Y hoy comenzamos el programa con un estremecedor suceso que sacudía a última hora de ayer la localidad zamorana de Roales del Pan. Una mujer de 27 años murió debido a las heridas provocadas por el ataque de varios perros en un camino que comunica esta localidad de Roales del Pan con el vecino municipio de La Iniesta. Patricia Alonso, compañera de Vive Radio Zamora. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola Iván, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, cuéntanos qué pasó. Vosotros que además lo habéis vivido muy de cerca allí en Zamora. Pues como te imaginas estamos consternados. Ayer más o menos a las seis y veinte de la tarde nos enterábamos de la tristísima noticia del fallecimiento de una joven de solamente 27 años, como bien decías, enfermera del SACIL de nombre Arancha Corcero Girón, después de ser atacada por unos perros de pastoreo cuando transitaba por un camino de concentración entre las localidades de Roales del Pan, que era su pueblo, y La Iniesta. Algo que nos comentan que hacía habitualmente, decían que era una chica deportista y que hacía ese recorrido. Después de trabajar. Un suceso que, como podéis entender, ha causado un fortísimo impacto, pues no solamente en Roales del Pan, donde la víctima vivía con su familia, sino en toda Zamora. Ayer por la noche, el alcalde de Roales, David García Montes, nos decía lo siguiente. La chica iba de paseo, como suele ser muy habitualmente, iba hablando con su madre por el teléfono y cuando, es lo que nos ha contado su madre, ha escuchado que se le acercaban unos perros. Ha dicho, mamá, mamá, que vienen los perros y ya se ha parado la comunicación. Entonces han sido cinco perros de pastoreo que estaban al lado de las ovejas. No sabemos por qué le han atacado. Y claro, no ha tenido ninguna ocasión la chavala de salir para adelante con cinco animales de ese temaño. El alcalde David García Montes nos contaba que ella, en el momento del tristísimo suceso, iba hablando por teléfono con su madre, coincidentemente, y no le dio tiempo a hacer mucho más. En el lugar del ataque a los sanitarios, solo pudieron certificar la muerte de la joven de 27 años. Cuando la Guardia Civil llegó al lugar de los hechos, se encontró con los padres de la víctima. Tanto el ganadero como los perros fueron identificados y localizados enseguida. Y ayer, a las once de la noche, el subdelegado del Gobierno, Enzamora Ángel Blanco, nos decía lo siguiente. Se identificó al dueño de la explotación y la Guardia Civil está realizando la investigación de los hechos y se ponen en cuarentena los cinco perros. Efectivamente, la Guardia Civil está investigando, no ha cerrado todavía la investigación y el pastor propietario de estos animales ha prestado declaración esta misma mañana. En Roales, las banderas hondean a media asta. Por los tres días de luto decretados por el ayuntamiento, el alcalde roaleño se deshacía ayer en Alagos hacia su vecina. Nos decía que era muy estudiosa, inteligente, era callada y reservada, pero por otro lado era muy risueña y muy amable con todo el mundo y participaba mucho en las cosas del pueblo. David García Montes decía esto. Estar al lado de la familia, hemos decretado tres días de luto y lo más importante es que pasen el duelo, porque era una chavala muy conocida en el pueblo, una chavala encantadora, 27 años y esto, ya no como alcalde, sino ya también como padre, te rompe la vida. El propietario de los perros que ayer causaban la muerte de Arancha se enfrenta a un posible delito de homicidio por imprudencia. Nos lo ha confirmado hoy la delegada del gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, ya que los animales se encontraban sueltos y sin vigilancia cuando atacaron a la víctima. Virginia Barcones esta mañana nos ha hecho un resumen. Se persona la Guardia Civil en el lugar y confirma los hechos encontrándose los padres de la víctima en el lugar. En ese momento había sueltos y sin presencia del propietario de la explotación siete perros, tres mastines, dos perros pastor careos y dos cachorros de menos de un mes de una perra pastor careo. Cuatro de los perros están identificados con chip, cartilla y vacunación y el quinto no lo está y está pendiente de investigación de si por la edad del perro tenían obligación legal de que fuera así. Se identificó al dueño de la explotación. Sin duda pues un suceso que ha impactado y que ha llamado muchísimo la atención. Lo ha resumido perfectamente Patricia. El pastor se enfrenta a un delito de homicidio por imprudencia. Los animales se encontraban sueltos, sin vigilancia. Actualmente han quedado bajo custodia por parte de los veterinarios de la Junta de Castilla y León. Y lo más importante y desgraciadamente que tenemos que contar es ese fallecimiento de Arancha de 27 años, una joven enfermera de la localidad de Roales del Pan. Muchísimas gracias por contárnoslo en directo en la sintonía de Vive Castilla y León, Patricia Alonso. Y estamos en contacto para saber si hay alguna novedad durante los próximos días. En las próximas horas tendremos muchos más detalles, me imagino. Gracias a vosotros, Iván. Un saludo. Un fuerte abrazo. Y Carlos, el de Roales del Pan, por desgracia, no es el primer caso en el que unos perros atacan a personas. En este caso, el desenlace ha sido fatal. Buenas tardes. Buenas tardes, Iván. Pues efectivamente, este año en Castilla y León ya ha habido dos sucesos relacionados con ataques de los llamados perros de razas potencialmente peligrosas. Uno tuvo lugar en Villa Obispo de las Regueras, en la provincia de León, allá por el mes de mayo, cuando dos pitbull atacaron a un viandante y a su mascota. Y un mes antes, en abril, en la ciudad de Palencia, un can sin bozal mordió a un niño de cinco años, aunque por suerte sin las graves consecuencias que tuvo el suceso de ayer en Zamora. En Castilla y León existen más de 10.000 ejemplares de estas razas, entre las que se encuentra el pitbull terrier, el rottweiler, el staffordshire bull terrier y el dogo argentino, como las más numerosas en la comunidad. Aunque el mastín, cuatro de ellos, recordamos, formaron parte del ataque que tuvo lugar ayer en Roales del Pan, no se incluye dentro de esta lista. Desde el colegio de veterinarios sí advierten que, por su tamaño, puede llegar a ser un perro potencialmente peligroso. Sin embargo, es muy importante recordar, como nos explican estos profesionales veterinarios, que la mayoría de los perros de esta raza son afables, son cariñosos con los seres humanos. Solo una minoría desarrolla un comportamiento agresivo y esto tiene que ver con un entorno perjudicial o bien por qué sus dueños estimulen en su día día esa agresividad, que es lo que después se puede convertir en un ataque contra otras personas. Por ello, por esta razón es por la que la atención y las penas, como ese homicidio por imprudencia del que se acusa al pastor propietario de los canes que ayer atacaron a esta joven de 27 años en Roales del Pan, es sobre quien recae la responsabilidad penal de estos ataques. En todo caso, también hay que atender a las recomendaciones que se realizan cuando uno se encuentra ante un perro de estas razas potencialmente peligrosas, especialmente si van sueltos. Por un lado, se recomienda evitar movimientos bruscos, ya que correr o gritar se puede interpretar como una amenaza que pondrá al perro aún más agresivo. Y por otro lado, se insiste en tratar, dentro de la tranquilidad que se tiene que intentar mantener, de distraer al perro para tratar de alejarle, eso sí, de nuevo, sin realizar ningún movimiento brusco. Esta es la situación que nos han actualizado Carlos Tabernero y Patricia Alonso sobre el trágico suceso ocurrido en la tarde de ayer en la localidad zamorana de Roales del Pan. Nosotros seguimos hasta las 3 en la sintonía de Vive Castilla y León. ¿Quieres establecer tu empresa en un lugar dinámico y estratégico? Zaratán es tu lugar. A tan solo 5 minutos de Valladolid, con las mejores vías de comunicación y una gran oferta de suelo, naves y locales. Desde el Ayuntamiento de Zaratán te facilitaremos la ayuda y asesoramiento que necesites. Visita nuestra web, miempresaenzaratán.com. Haz crecer tu negocio en Zaratán. Ven a Zaratán, el impulso que tu empresa necesita. En CESIF defendemos lo que realmente importa, tus derechos, tu poder adquisitivo y tu bienestar. Somos el único sindicato que no teme salir a la calle para luchar por ti. En CESIF, los trabajadores y trabajadoras son nuestra prioridad. Si tú no te conformas, nosotros tampoco. Únete a CESIF hoy y sé parte del cambio que necesitas. Alcemos la voz. Vive Castilla y León, en Vive Radio. Con Iván Álvarez. Mujeres que fomentan el desarrollo rural. Es el lema elegido por las cámaras de comercio para unas jornadas que se han celebrado esta mañana con el objetivo de poner en valor y visibilizar a mujeres que apuestan por su tierra. Esas mujeres que con imaginación, talento y destreza ejecutan un proyecto empresarial creando bienestar y progreso en los diferentes municipios de Castilla y León. Hay que destacar, y en esta sintonía intentamos hacerlo a menudo, el papel de las mujeres rurales, las cuales son agentes clave para conseguir avances económicos, ambientales y sociales. En la iniciativa Mujeres que Fomentan el Desarrollo Rural han colaborado representantes de los sectores agroganadero, hotelero y agroalimentario, que son ejemplo con sus negocios de éxito. Y en Vive Castilla y León vamos a hablar en directo con las cuatro protagonistas de la jornada. Pilar Fernández Díaz Rullo es socia administradora del Grupo Kerbest en Herreros de Suso, en Ávila. Pilar, buenas tardes. Buenas tardes. Y Begoña Moral Rodríguez es directora del hotel El Convento de Mave, en Santa María de Mave, en Palencia. Begoña, hola. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Voy a comenzar contigo, Begoña. ¿Por qué merece la pena conocer el hotel El Convento de Mave? Porque he visto que tenéis diferentes premios, muchas recomendaciones. Cuéntanos, ¿qué tiene de especial el Convento de Mave? Pues mira, el Convento de Mave es un hotel que, como indica su nombre, es un hotel reconstruido en lo que era un monasterio benedistino del siglo XII, parque XVI, que se ha reconvertido en hotel, pero la peculiaridad, sobre todo, es la reconversión, que es una arquitectura, un fusion de arquitectura del siglo XXI en la integrada del siglo XII. Es la arquitectura de los sentidos, por lo cual hemos sido premiados en reconversión a nivel arquitectónico, a nivel nacional, y luego hemos tenido dos veces premiados como mejor hotel rural de España, también mejor restaurante de hotel, y, bueno, desde aquí han venido a formarse en jornadas de arquitectura de los sentidos y luego, bueno, experimentos que hemos hecho en cuanto a desayunos, etcétera, hoteleros de toda España, de hoteles boutique, de hoteles pequeños. ¿Qué lleva, Begoña, a una mujer a emprender en la España rural, en una localidad muy pequeña como es Santa María de Mave? Es verdad que tiene esa cercanía que pertenece a Aguilar de Campó, pero ¿qué lleva a lanzarse a la piscina y decidir dar el paso este proyecto, además, como bien dices, de remodelar un antiguo convento y convertirlo en un hotel y en un restaurante? Pues mira, lo primero siempre, yo creo que es la emoción, ¿no? O sea, el sentimiento patrio y natural de cuando uno es de aquí, como en mi caso, o en otras zonas rurales, imagino igual, pues al final de querer que tu zona, que tu comarca, que tu pueblo, diga adelante, de poder trabajar ahí, de ponerle cara y, bueno, sobre todo, de ese entusiasmo, ¿no? En mi caso, bueno, yo también estudié turismo, igual mi camino iba más para otro lado, más en torno a los viajes, un poco más dimensionado internacionalmente, pero bueno, al final decido quedarme aquí y ponerlo un poco también a mi estilo y verás que cómo se puede hacer de un pueblo de 20 habitantes en una provincia como Palencia, poder hacer un hotel destino y que sea visitado y premiado nacionalmente y poner a Amave en el mapa. La verdad es que lo habéis conseguido, poner a Amave en el mapa con este convento, como bien dice Begoña, reconocido de forma nacional e internacional. Vamos a conocer también la historia de Pilar en el grupo Kervest. Desarrolláis vuestra actividad en varios centros de producción agropecuaria situados en la provincia de Ávila. Cuéntale a los oyentes, Pilar, cuáles son las labores que se realizan en Kervest. Pues en Kervest los centros, la mayoría de nuestros centros son granjas y están en toda la provincia de Ávila. Eso es lo que nos daba el valor desde hace, la tradición que teníamos se arregla desde hace 25 años, pero ya en los últimos años no solo son esos centros, sino que también tenemos investigación, desarrollo, conocimiento, formación. Y es lo que ahora, el último proyecto que tenemos es el de la Laguna del Oso, que está justo en el pueblo del Oso, que es el, digamos, el centro de todos nuestros centros de trabajo y donde llevamos ahí nuestro conocimiento para poder ir mejorándonos. Estamos hablando con Pilar y con Begoña, que son mujeres ejemplos que fomentan el empleo y el desarrollo rural. Pilar, en tu caso eres la socioadministradora del grupo Kervest. ¿Qué papel juegan y desempeñan las mujeres en la empresa? Además, en un mundo, en teoría, tan masculinizado como es la ganadería. La verdad es que en nuestra empresa no veo mucha diferencia. O sea, cada una aportamos un valor, son valores, compromisos, talentos que tenemos. En las granjas tenemos tanto mujeres como hombres. Sí es cierto que las mujeres tenemos esa empatía más arraigada a los animales y nos desarrollamos mejor. Y luego dentro del grupo como grupo, como empresa, pues estamos tanto en los sectores de… Estamos en la Dirección de Investigación y Desarrollo, en el Departamento de Calidad y Medio Ambiente, en el Departamento de Producción, propiamente dicho, el de Marca y Comunicación, el de Recursos Humanos y el de Formación. O sea que yo creo que estamos bastante bien representadas. En el caso de las granjas, hay también muchas mujeres, porque me refiero sobre todo a las jóvenes. Llama la atención que las mujeres jóvenes este mundo, sí, sí. Pues hay que destacarlo. Sí, hay que destacarlo, sí. Tenemos mujeres jóvenes, mujeres más veteranas que ya llevan muchos años con nosotros, que empezaron y siguen ahí. Y mucha gente joven, formada, gracias a la formación profesional dual o otro tipo de formaciones. Y que sí, que han empezado a conocer el mundo rural, el mundo de la ganadería y les gusta. Pues hay que ponerlo en valor, Pilar, porque en una comunidad como la nuestra, como Castilla y León, donde la agricultura y la ganadería son tan importantes para la economía en nuestra región, que las mujeres jóvenes se interesen por este sector, la verdad, es que es importantísimo. Quería aprovechar también, Begoña, para que nos contaras un poco qué tal se ha desarrollado la jornada esta mañana, porque imagino que sea importante celebrar jornadas como la de hoy, la que ha puesto en marcha las cámaras de comercio, para destacar que las mujeres son fundamentales para seguir creciendo de forma económica y social en nuestros municipios. Por supuesto. Me ha parecido una jornada muy interesante. Y luego, sobre todo, el promocionar, que al final somos mujeres las que decidimos montar una empresa o mantener una empresa e innovar e invertir, no solo tu patrimonio o dinero, sino tu vida, de quedarte aquí. Lo que implica que una mujer se quede en el medio rural, donde se quede, es que arrastra más una familia, ¿no? Porque es así, de momento seguimos tomando esas decisiones personales. Entonces, por eso es tan importante que se dé esa visibilidad. Y seguro que ha sido también muy interesante para todas aquellas personas que hayan podido seguir en directo estas jornadas. Y también para nosotros, compartir estos minutos en la sintonía de Vive Castilla y León con Begoña Moral Rodríguez, directora del Hotel El Convento de Mave, en Santa María de Mave, en Palencia, y con Pilar Fernández Díaz Rullo, socia administradora del Grupo Kervest, en Herreros de Suso, en Ávila. Muchas gracias a las dos. Un fuerte abrazo, Begoña Pilar. Muchísimas gracias a ti por sacarnos aquí en Vive Radio también y dar esa promoción. Acabamos de conocer las historias de Pilar y de Begoña, pero queremos conocer dos casos más. Saludamos a María Concepción Nieto Martínez, que es CEO de Cecinas Nieto, en Astorga, en León. Conchi, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias por conectarme. Hablamos también con Gema Panizo del Pliego, que es la CEO de Patatas Tarsa, de Pinar Negrillo, en Segovia. ¿Qué tal, Gema? Muy buenas. Muy bien, buenas tardes. ¿Qué tal? Voy a comenzar contigo. Gema, ¿qué pasa si dos personas que se conocieron mientras trabajaban en un laboratorio de investigación empiezan su propio negocio de cultivo y venta de patatas? Cuéntanos. Pues pasa que al final revolucionamos el cultivo de la patata y hemos creado un proyecto muy bonito aunando nuestra formación científica, la tradición de cultivo, que está muy arraigada en Oscar. Y hemos conseguido hacer de esto una forma de vida, más que un trabajo puro y duro. Cuéntanos tu historia, porque has hablado de Oscar, tú en este caso eres de ciudad, pero te has ido a un pueblo, a un pueblo de la provincia de Segovia, por amor, ¿no? Pues sí, fue por varias circunstancias. Yo conocí a Oscar en un laboratorio, teníamos la vida estructurada en Madrid, en Alcobendas, cada uno trabajaba en su laboratorio de investigación, hasta que, bueno, Oscar nunca ha dejado el gusanillo por la agricultura, iba, venía, ayudaba, pero en cuanto nacieron mis dos hijas pequeñas, tengo dos mellizas ahora de nueve años, nacieron con bastantes problemas de salud, dijimos que no era viable la vida que estábamos llevando de prisas y aceleraciones en la ciudad para mantener una vida familiar tranquila. Y decidimos dar el salto a hacernos con el negocio familiar y el darle otro aire, entrar en las nuevas tecnologías y llevar la patata de Pinar Medrillo, pues a todos los rincones de España. Y lo estáis consiguiendo, ¿verdad? Lo estamos consiguiendo, sí, a través de nuestra tienda online. La pandemia fue un gran revulsivo, nos dio, como digo yo muchas veces, una colleja y nos hizo abrirnos a otras posibilidades que antes no habíamos pensado y gracias a las redes sociales y a internet, pues podemos ahora llevar nuestras bolsitas de patatas a cualquier rincón. Conchi, ¿cuál es el secreto del éxito de Cecinas Nieto? Si nos lo puedes contar, si no, danos alguna pequeña pista. Bueno, pues mira, el secreto del éxito yo creo que lo tienen que decir los consumidores al fin y al cabo, pero yo creo que seguir elaborando un producto autóctono y de origen, como es la Cecina de León, que ya se elaboraba en tiempos romanos, es decir, hace más de dos mil años, seguir haciéndolo igual, pero en el siglo XXI. Es decir, el mismo know-how, pero con las instalaciones y con la maquinaria que ya tenemos en este siglo XXI, que es lo que pretendemos, hacer un alimento gourmet, pero como se hacía hace más de dos mil años y adaptado a nuestros tiempos. Hablamos de Cecinas Nieto, que es una empresa familiar con cerca de 60 años de historia. Conchi y Gema son dos ejemplos de mujeres que fomentan el desarrollo rural. Gema, en el caso de Patatas Tarsa, ¿sois muchas mujeres las que trabajáis en la empresa, en el sector? Porque tú eres la CEO de la empresa en Pinar Negrillo, en Segovia, pero también hay muchas mujeres que se interesen por este sector. Pues no hay tantas y la mayor parte, yo creo que hay falta de visibilidad. O sea, hay muchas empresas rurales, agrícolas, pymes y micropymes, pero que no tienen visibilidad. Entonces puede que seamos más de las que pensamos. Yo creo que hay que darle mucha más visibilidad. Nosotros a través de nuestras redes sociales y del blog intentamos mostrar el día a día del campo para que vean que no es lo que se tiene pensado de una esclavitud o que se puede hacer de acuerdo a los carones del siglo XXI. Entonces, si seguimos con esta labor de formación y de información, yo creo que más gente se dará cuenta, tanto mujeres como hombres, que la agricultura puede ser una forma de vida viable en el medio rural, una opción de trabajo más como otra cualquiera. Imagino, Conchi, que compartas la opinión de Gema. No sé, en el caso de Cecinas Nieto, si son muchas las mujeres que se interesan también por un sector como el agroalimentario. Bueno, pues lo comparto al 100%. Yo creo que todas las que estuvimos antes en la ponencia pensamos igual. Lo nuestro sí que es verdad que por la complexión y por el tipo de trabajo, lo que es en la elaboración son más hombres. Pero, por ejemplo, en la administración somos todas mujeres. Nosotros somos al 100%, mi hermano es hombre y yo soy mujer. Pero sí que es verdad que yo lo que noto, y bueno, lo comenté anteriormente y lo sigo diciendo, es que no hay una formación como tal que en nuestra zona, con una industria cárnica tan potente, que pueda orientar a los chicos y chicas jóvenes para decir, pues yo voy a estudiar una formación profesional relacionada con las industrias cárnicas. Porque al final, si tú tienes formación, pues ya siendo hombre o mujer eres libre para elegir lo que quieres. Todo el mundo tiene actitudes, lo importante es luego las ganas y el querer formarse. Entonces, yo es esa carencia la que veo en las zonas rurales. Y es importante jornadas como la que se ha celebrado hoy, mujeres que fomentan el desarrollo rural, para poner en valor el papel que desempeñan las mujeres en nuestra región, en nuestra comunidad, sobre todo en esos pequeños municipios rurales, en los que algunos trabajos que a priori, o en teoría podríamos pensar que históricamente están más destinados a los hombres, pero que hay mujeres que se atreven a dar el paso, se atreven a emprender, se quedan en el pueblo. Y tenemos estos cuatro ejemplos, los de Conchi, el de Gema, el de Pilar y el de Begoña, que demuestran que las mujeres también son muy importantes para el desarrollo económico y social en nuestra comunidad. Os agradecemos enormemente a las dos, a María Concepción Nieto Martínez, CEO de Cecinas Nieto, en Astorga, en la provincia de León, y a Gema Panizo del Pliego, CEO de Patatas Tarsa, en Pinar Negrillo, en Segovia, que hayáis atendido la llamada de Vive Castilla y León y enhorabuena por el trabajo que realizáis a las dos. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros, un placer. Hasta luego. Pues lo acaban de escuchar. Es el caso, el ejemplo de cuatro mujeres que fomentan el desarrollo rural. Cuatro mujeres que apuestan por su tierra. Nosotros seguimos hasta las tres en Punto de la Tarde, en directo, en Vive Radio. Valbuena de Duero es pasado, raíces, tradición, cultura, presente, innovación, investigación, modernidad, dinamismo, futuro, oportunidades, potencialidades, prosperidad. ¿Y tú? ¿Quieres ser Valbuena de Duero? Valbuena de Duero, tu lugar para emprender. ¿Buscas una residencia para personas mayores adaptada a tus necesidades? Clecevitán tiene una cerca de ti en Burgos, Laguna de Duero, León, Palencia, Salamanca, Soria y Valladolid. Con la garantía y experiencia de un gran grupo de profesionales que lleva más de 30 años siendo referente en el sector. Para más información, llaman 900-802-103 o entran a la web clecevitán.com. Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez. La Unión Regional de Cooperativas Agroalimentarias de Castilla y León, Urcacil, ha presentado esta mañana su VI Congreso de Cooperativismo. Un evento que se va a celebrar en Zamora los días 30 de noviembre y 1 de diciembre, Carlos. Agricultores y ganaderos, expertos del mundo empresarial, representantes de instituciones y muchos más de esos actores del sector agroalimentario tendrán allí la oportunidad de abordar los desafíos y las oportunidades actuales que tiene el cooperativismo en Castilla y León. Para ello, se tratarán en este VI Encuentro temas claves como la responsabilidad social, la digitalización, la mejora de la comercialización, o el presente y el futuro de la cadena alimentaria, así como el relevo generacional, que es fundamental en el sector primario de la comunidad. De esta manera, el VI Congreso de Cooperativismo espera reunir en el Teatro Ramos Carrión de Zamora a cuatro centenares de cooperativistas. Y para contarnos más del mismo, tenemos hoy en Vive Radio Castilla y León al director de Urcacil, a Jerónimo Lozano. Buenas tardes, Jerónimo. Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros. Dentro de un mes, Zamora será el centro del cooperativismo en Castilla y León. No obstante, cuenta con marcas muy reconocibles, como Cobadú, como Caja Rural. ¿Diría que Zamora, una de esas grandes representantes de esta forma de organización, no ya en Castilla y León, sino en toda España? Bueno, la verdad es que Zamora tiene un cooperativismo muy importante y muy trascendente. Por una parte, tenemos la Caja Rural de Zamora, que es cooperativa, y tenemos cooperativas grandes como Cobadú, como Consorcio Promoción del Ovino, como Asovino, como Agrinza. Bueno, hay cooperativas muy significativas. Desde luego que sí. En cambio, en el resto de Castilla y León, ¿notan que en alguna provincia no se está desarrollando el cooperativismo como debería? Bueno, si echamos la vuelta atrás la vista, la verdad es que el cooperativo en Castilla y León ha crecido de una forma bastante satisfactoria. Hay que tener en cuenta que, a nivel nacional, de las diez mayores cooperativas de primer grado que tenemos en España, cuatro de ellas son de Castilla y León. La cooperativa Cobadú, cooperativa Acor, cooperativa Agropal y cooperativa Copiso. Y que dos de estas empresas cooperativas son las dos mayores empresas de sus respectivas provincias, en el caso de Zamora y en el caso de Sobia. En todas las cooperativas, en todas las provincias tenemos un cooperativismo bastante desarrollado y sí que es verdad que tienen más fuerza a lo mejor en Zamora, en Valladolid, en Palencia. Pero bueno, dentro de todas las provincias tenemos cooperativas y cooperativas que están funcionando muy bien y que están prestando unos servicios muy interesantes a sus socios y al conjunto de la sociedad. ¿Se puede decir entonces que el cooperativismo en Castilla y León está en un buen momento de forma? Bueno, pues yo creo que sí. El cooperativismo se ha profesionalizado mucho en nuestros últimos años. Ha incorporado mucho personal técnico, gerentes, economistas, agrónomos, técnicos de campo, veterinarios. Se ha profesionalizado mucho, se ha capitalizado y gracias a Dios ha podido hacer inversiones grandes para estar un poco a la última en el mercado y luego también ha diversificado actividades. Ha pasado de unos orígenes que eran simplemente comercializar las producciones de los agricultores, luego ha empezado a ofrecerles también servicios, suministros. Posteriormente se están transformando muchos de nuestros productos y ahora también hay cada vez una mayor proximidad al socio con técnicos de campo, con asesoramiento en semillas, en fitosanitarios, en zoosanitarios. Es decir, que sí que dentro de las dificultades que pueden existir, que existen en todas las empresas y de las que no son ajenas en el sector cooperativo, sí que podemos decir que es un movimiento en auge y un movimiento que tiene mucho que ofrecer a la sociedad y que además es el mayor garante que hay de la trazabilidad de los productos, de la calidad y la seguridad alimentaria. Y lo digo porque en la cooperativa, la cooperativa trabaja con sus socios agricultores y ganaderos y desde los inicios saben qué siembra un agricultor, qué tratamientos hace, qué plaguicidas utiliza, qué fertilizantes realiza, cuándo cosecha, qué semillas y a nivel de ganadería igual, qué piensos, qué genética, qué tratamientos, qué alimentación. Entonces sí que hay una trazabilidad total y en ese sentido yo creo que las cooperativas podemos mostrarla mucho mejor que nadie. El consejero de Agricultura, Gerardo Dueñas, marcó como una de sus prioridades al llegar al gobierno autonómico apoyar al cooperativismo en el sector primario. ¿Se está cumpliendo esto? Bueno, llevamos ya unos años con una relación estrecha con la Consejería de Agricultura que ahora por supuesto la mantenemos y la fomentamos, en la que sí que se hacen realidad algunas de nuestras peticiones para fomentar el cooperativismo. No hay que olvidar, por otro lado, que las cooperativas, ya la propia Constitución, en el artículo 129.2 y el Estatuto de Autonomía de Cacilio, en el 16.5, establecen que tienen que tener un tratamiento favorable y demás. Entonces digo que tradicionalmente hemos tenido estas relaciones y hay temas importantes. Por ejemplo, se crearon las entidades asociativas prioritarias, que es una calificación que se da a cooperativas que tienen un determinado volumen de facturación y de socios. Y ahora mismo cualquier agricultor joven que se incorpora a una cooperativa de estas calificadas como prioritarias, pues tiene 10.000 euros más en las ayudas que se establecen para la incorporación de agricultores o ganaderos. Y además tiene también, en los planes de mejora que haga, tiene un 10% más de subvención. Y también se apoya la incorporación a las cooperativas subvencionándose hasta el 50% de lo que aportan al capital social. Bueno, y luego hay otra serie de ayudas para temas de formación, para temas de profesionalización, de apertura de nuevos mercados o para temas de integración y fusiones de cooperativas. Entonces, lógicamente tenemos muchas demandas hacia la administración. Esto lo hacemos tanto aquí a nivel regional como con el Ministerio de Agricultura a través de nuestra Confederación de Cooperativas Agroalimentarias de España. Pero sí que hay que decir que es verdad, que siempre se dice lo negativo, pero que hay cosas positivas que están planteando las administraciones, tanto regional como nacional, de lo cual nos sentimos orgullosos. Pues lógicamente tenemos muchas más demandas y muchas de ellas también se plantearán en el Congreso en el que vamos a presentar las líneas del nuevo plan estratégico que llevaremos a cabo. Perfecto, Jerónimo. Pues muchísimas gracias, Jerónimo Lozano, director de Urcacil, por haber participado esta mañana en Viverradio Castilla y León. Muy bien, encantado. Hasta cuando queráis. Gracias. Muchas gracias. Adquisitivo y tu bienestar. Somos el único sindicato que no teme salir a la calle para luchar por ti. En CESIF, los trabajadores y trabajadoras son nuestra prioridad. Si tú no te conformas, nosotros tampoco. Únete a CESIF hoy y sé parte del cambio que necesitas. ¡Alcemos la voz! Vive Castilla y León en Viverradio. Con Iván Álvarez. Tradición, literatura, misterio y emoción son algunas de las características que han hecho que el Festival de las Ánimas, en la capital soriana, cada vez sume más seguidores incondicionales. Creado en el año 1986, como homenaje a la figura de Gustavo Adolfo Béquer, el festival surgió y se popularizó de la forma más inesperada. Nació en las aulas de la Escuela de Adultos de Soria, y en concreto, de la imaginación de un Ernesto López Gavira que lo contempló como actividad literaria extraescolar, contando con unos 30 participantes entre curiosos y amigos. Declarada fiesta de interés turístico regional, este año cumple ya su 38 aniversario, como un evento maduro que año a año ha ido evolucionando, aumentando las actividades e iluminando el corazón de Soria con una atmósfera especial. Combina elementos culturales y artísticos en un tributo conmomedor a Béquer y su leyenda, el Monte de las Ánimas, consideradas por muchos como el mejor relato corto de terror de la literatura castellana. Un terror que encaja la celebración de este festival en torno a la Noche de Difuntos, entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre, cuando se celebra el tan esperado desfile de las ánimas, hasta las márgenes del duero, el broche de oro, a este evento. Pero la programación ya ha comenzado y de ella nos va a hablar el director y artífice del Festival de las Ánimas. Ernesto López, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Vaya introducción, enhorabuena. Bueno, enhorabuena a usted por este festival que ya celebra su 38 edición. Se dice pronto, ¿eh? Se dice muy pronto, sí, pero lo has dicho súper bien, ¿eh? Te voy a contratar para que hagas las entrevistas a partir de ahora, porque qué resumido y qué bonito el tratar esta cronología desde los inicios de 1986 hasta la actualidad, donde ya es una manifestación turística y cultural multitudinaria. Cuéntenos los detalles de esta edición que ha comenzado el 23 de octubre, se desarrolla hasta el 1 de noviembre. ¿Qué novedades y qué expectativas podemos tener para esta nueva edición? Todos los años nos volvemos locos, porque lo que queremos es hacer que la fiesta, aunque obviamente todo tiene un eje central, un esqueleto que es la lectura de la leyenda y el paso del fuego del 1 de noviembre, que es lo que ha sido declarado fiesta de interés turístico regional, cada año le damos una vuelta de tuerca para volver a vestir al difunto con honores y hacer que sea atractivo también, no solo para la gente de historia capital y provincia, que sabemos que lo es, sino para el turismo y también nos lo demuestran los datos, con un 100% de ocupación hotelera en la provincia, en el Puente de los Santos, desde el año 2017. Ayer empezamos con Premios Ánimas, que es una gala de inauguración, donde entregamos el concurso El Mejor Relato de Terror. Es un concurso que ha madurado también en los últimos 10 años y que este año ha conseguido 700 relatos presentados de 22 países diferentes, convirtiéndose ya en el concurso de Relato Corto de Terror más multitudinario también en cuanto a las letras hispanas. Y la entrega ayer fue preciosa en el Palacio de la Audiencia. Entregamos a Ernesto Tubía, que ya es la segunda vez que consigue este preciado galardón de relato en formato adulto. También hubo menciones en relato juvenil e infantil, que nos complace saber que también la literatura infantil y juvenil se están acercando a este festival y que el terror lo abrazan como lo abrazé yo en su día con nueve años, cuando mi padre Ernesto López Gavirá nos subió al monte a hacer la lectura de la leyenda en la noche de difuntos. Y entregamos la máscara de ánimas, claro, a Javier Botet, que es el actor de Hollywood reconocible en infinidad de películas, como en It, Enter, Sandman, o en Juego de Tronos, o en Alien. Ha participado también en series y en comedia, porque no solo se suscribió el terror, pero nos dio mucho gusto conocerle y entregarle de primera mano aquí el galardo. Muchísimos relatos, lo comenta Ernesto López, el director de este festival de las ánimas en Soria. También la ocupación hotelera al 100% en la capital soriana durante la celebración de este festival. Esto habla de la importancia y de la magnitud que tiene, pero para aquellos oyentes, que seguro que hay algunos, muy pocos, pero algunos habrá que todavía no conozcan qué consiste exactamente este festival. ¿Qué planes o qué actividades le recomiendan ustedes? Bueno, pues a lo largo de nueve días tenemos actividades relacionadas con la literatura, de terror y fantasía, pero son multidisciplinares. Entre ellas destaca, por ejemplo, un escape room que llevamos cinco ediciones haciendo, específicamente de ánimas. Es un escape de terror que ha completado ya el cartel de completo a través de nuestro portal de ventas. Tenemos un juego de rol también para los más pequeños, de 12 a 16 años, que puedan disfrutar durante estos días también de aventuras con dados y con tableros en torno a la figura de los hermanos Becker. También está completo. Las actividades turísticas se completan también con visitas guiadas, diurnas y nocturnas, donde se puede conocer a los hermanos Becker o se puede conocer la soria romántica, ¿no? Los espacios más icónicos de la capital castellana. Y también, obviamente, dentro de nuestra programación oficial tenemos lecturas. Hoy arrancamos con lecturas en el claustro del Machado, en homenaje a Chuck Palaniu, que es uno de los mejores escritores contemporáneos de terror. Lo recordarán muchos lectores por ser el escritor del Club de la Lucha, por ejemplo. Todos estos días va a haber lecturas de relatos cortos de terror y fantasía en el espacio del claustro del Machado, hasta el sábado, que hacemos una carrera multitudinaria nocturna, ambientada por el propio Monte de las Áneas, en el que el año pasado asistieron 700 corredores. Es una marcha familiar y festiva, donde, además, generamos sustos y recreamos ambientes de esa batalla mítica entre templarios y nobles de la ciudad que dio pie a la leyenda del Monte de las Áneas. El domingo hay un concierto tributo a ACDC, que ese año cumple 50 años, casi nada, otro que está también de celebración. Y el lunes proyectamos la película del Día de la Bestia en los cines Mercado de aquí de Soria, dejándonos lo más fuerte para el martes y miércoles. El martes día 31, el desfile de las Ánimas, un desfile multitudinario con más de 100 actores, 110 percusionistas, con pirotecnia, con títeres gigantes. En definitiva, 300 participantes dentro del desfile en una de las actividades más multitudinarias y festivas ya del calendario soriano y que congregan a miles de visitantes por el centro de la ciudad. Y el 1 de noviembre, la Noche de las Ánimas, la actividad declarada de interés turístico, donde este año tenemos la grandísima suerte, todos los años nos acompaña un actor de doblaje, este año la voz de Johnny Deed, la voz de Leonardo DiCaprio, de John Cusack, nada más y nada menos que Luis Posada viene a vernos para hacer la lectura íntegra de la leyenda y final, paso del fuego. Una locura, una auténtica pasada. Fíjense, este festival que comenzó hace 38 años como una reunión de amigos que se habían concentrado para realizar una actividad literaria extraescolar y ya tiene este festival perfectamente consolidado en Soria. Cuántísimas actividades, cuánta gente que asiste a la capital soriana para disfrutar de ello. Ha comentado muchísimos. Me quedo también con ese Skate Room, que este año se va a estrenar Raimunda, que no hay entradas, ya están completamente agotadas. Denos alguna pista de cómo va a ser este Skate Room. Se agotaron en una hora y hubo 1.500 personas que entraron a la vez en la página web. Eso sí que da miedo. Da un poco el volumen y la envergadura de este festival. También una radio, hemos estrenado Radio Ánimas este año, un podcast dedicado al terror y a la fantasía, un programa que os invitamos a todos a que entréis en la página de YouTube o en el podcast a través de Spotify o iVoox, donde cada semana hacemos un episodio en homenaje a un escritor. Y al Skate Room le tenemos mucho cariño. Hemos abrazado el terror de una manera muy divertida, muy lúdica. Y en un espacio que hemos acondicionado proponemos una historia de terror y una historia el más típico estilo de las películas de miedo, donde tienen que entrar en una casa abandonada y descubrir por qué hay un alma en pena encerrada en una de las habitaciones que atormenta a todos los que se hospedan en esa casa. Y si lo descubren, pues podrán salir vivos y si no lo descubren, pues el tiempo se acabará y el alma penitente de ese espectro concluirá con los investigadores de forma terrible. Pues sin duda merece mucho la pena conocer este Festival de las Ánimas en Soria, que ya ha comenzado, ya está en marcha hasta el próximo 1 de noviembre, sobre todo con esa noche que va del 31 de diciembre al 1 de noviembre, esa noche de difuntos donde se celebra el tan esperado desfile de las Ánimas. Le agradecemos enormemente al director de este Festival, Ernesto López, que nos haya atendido en la sintonía de Vive Castilla y León y le deseamos mucha suerte, que sabemos que no la necesita, porque la verdad es que ha conseguido construir algo que es increíble y que ojalá siga durando muchos años. Ernesto, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por la difusión tan necesaria. Un abrazo muy fuerte. Y ustedes ya lo saben, mañana mismo sitio, misma hora, a las 2 y cuarto, en la sintonía de Vive Castilla y León.